Hola Jardín, ¿cómo están? Hoy les voy a contar el cuento La pequeña oruga glotona. Una noche, bajo la luz de la luna, sobre una hojita, reposaba un huevito. A la mañana siguiente, se sintieron unos ruidos. ¡Pum! 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 ¿Saben qué? De ese huevito, salió esta pequeña oruga. Pero esta oruga era muy especial. Era muy, pero muy glotona. A la mañana del lunes, atravesó comiendo una manzana. ¡Mum! ¡Mum! Pero era tan, pero tan glotona que tenía mucha hambre. A la mañana del martes, amaneció comiendo dos peras. ¡Mum! ¡Mum! ¡Una! ¡Mum! ¡Mum! ¡Dos! ¡Dos peras! Pero era tan, pero tan glotona que tenía mucha, pero mucha hambre. El miércoles, amaneció comiendo tres ciruelas. ¡Una! ¡Mum! 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 ¡Dos! ¡Mum! ¡Mum! ¡Tres! ¡Tres ciruelas! ¡Mum! 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 ¡ amaneció comiendo cinco naranjas, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco naranjas, pero ¿saben qué? Tenía mucha pero mucha hambre. El sábado, ¡miren todo lo que atravesó comiendo! Una paleta, un pedacito de queso, un pedacito de helado, una magdalena, sandía, salchicha, pepino, tarta de frutas y un pedazo de torta de chocolate. ¡Un montón! ¿Y saben lo que le pasó a la noche? Le dolía la panza. ¡Ay, ay, me duele la panza! Y le dolió toda la noche. A la mañana del domingo, ¡miren lo que pareció! Una hojita y dijo, voy a comer hojita y comió esa hojita verde y se curó y ya estaba muy tranquila. Pero ¿saben lo que le había pasado a esta oruguita? Había comido tanto, tanto, que había crecido, crecido mucho. ¿Y saben qué pensó? Dijo, ya sé, me voy a hacer un capullito. Chup, 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 chup. Se hizo esta casita donde estuvo ahí adentro por más de dos semanas. A la mañana siguiente, se sintió un ruidito. ¡Pum, pum! Como que esa casita se quería abrir. ¡Oh, sorpresa! ¡Mira lo que apareció! ¡Una hermosa mariposa! La oruga se había transformado en esta hermosa mariposa. Espero le haya gustado este cuento. La pequeña oruga brotona de Eris Khan. ¡Chao!